Bien amigos, buenas noches, seguimos en vivo, seguimos conectados. Hoy va a iniciar los juegos artificiales. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ve qué chulada! ¡Viva el patrón Santiago! ¡Sí señor! ¡Viva! 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 Esperemos en este 2022 poder estar todos reunidos y poder estar no de manera virtual, sino de manera física, de manera presencial, con esta normalidad. ¿Cuál nueva normalidad? Ojalá nos lo permitas, patroncito. Y estos fuegos son en tu honor. Gracias, gracias, gracias por habernos invitado. Espero nos ayudes a compartir. Espero disfrutes también. Esta pirotecnia en honor al patrón Santiago. Vamos a buscar un lugar donde hay un poquito menos de cables. Ya vimos el ángulo donde está saliendo. ¡Uh! ¡Qué chulada, chulada, chulada de maíz preto! Estos son los fuegos artificiales, el regalo que te teníamos preparado para ti al final. Vienen todavía algunos más. Así que, gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a Guayo, gracias paisanos. Sin ustedes no somos nada, lo hemos venido diciendo. Una, dos, tres, y no me canso de decirlos. Con ustedes, todo. Y para ustedes trabajamos con mucho gusto. Desde Zaguayo, Michoacán, primo. ¡Primo, primo, primo, primo! Zaguayo, Michoacán, para el mundo aquí. En el atrio del santuario a Santiago Apóstol. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Y desde luego que se me sigue poniendo la piel chinita. No te miento. Cómo extrañaba el sonido del Carruto. Cómo extrañaba poder narrar una situación en vivo. Una situación que se junte tantita gente. Gracias a los que nos siguen en vivo. Gracias a los que están. Y hoy este regalo, gracias a nuestros amigos de la Carzada de los Mártires. ¡Oh, oh! Venga, venga, ahí vienen más. Aguanten, aguanten. Ahí viene el otro. ¿Qué tal? Chulada de fuegos artificiales en honor hoy a Santiago Apóstol. Ahí viene. Que se vean todos Zaguayo estas bombas marinas. Claro que sí, que se vean esos likes de tu parte. Que se vean las veces que compartes en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Donde quiera que nos veas, donde quiera que nos sigues. Gracias, gracias por seguirnos. Sin ustedes no somos absolutamente nada. Gracias, gracias por hacer de esta la red social más grande. Que es tuya, es para ti. Compártela, invítanos. Trabajamos para tu servicio. Cálanos, pruébanos. No te vas a arrepentir. Vamos a ver si hay más. Y si no, de esta manera agradecerte el favor de tu presencia, el favor de tu preferencia. Creo que terminamos. Gracias, de verdad. Gracias, gracias a todos los que hicieron posible. A todos nuestros amigos allá de la Calzada de los Mártires. Al sonido de la trailita también. Gracias, gracias, gracias. Un gran amigo también de Zaguayo, Michoacán. Y bueno, estas máscaras, estos coloridos. Se extrañaba. Se necesitaba. Se necesita. Se necesita. Se necesita. Tantita, tantito, tantito vivir. Gracias, amigo de la trailita. Gracias a ti por todo ese apoyo. Gracias, año por año, por ahí vamos a estar. Gracias también a la familia Granados Vivas, que nos hizo favor de invitarnos. Gracias a nuestro amigo Santiago. Gracias, de verdad. Llevamos algunos años trabajando ya con ustedes. Cálanos, estamos a tu servicio. De verdad, muchas gracias. Gracias por esas estrellas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, nos fortalecen, nos ayudan, nos impulsan, nos motivan. Y hoy, hoy, mil gracias a todos ustedes que hicieron posible esta transmisión. Gracias al sonido de la trailita que perifoneó. Estamos a tu servicio. Estamos para servirte. De verdad, mil, mil gracias. Gracias a todos mis amigos allá del barrio de la Calzada de los Mártires. De verdad, gracias. Y, pues, no te digo adiós. Siempre quisiera no despedirme. Quisiera mostrarte más. Quisiera seguir viviendo. La verdad, me emociona. Quisiera, pues, que la fiesta del patrón dura más tiempo. Desafortunadamente, pues, bueno, todo lo que inicia tiene su final. Pero, bueno, gracias a ti por habernos acompañado. Espero lo hayas disfrutado. Espero hayas llorado de la emoción. Y espero te hayas conmovido un poquito porque esto es nuestra realidad. Esto es lo que somos, nuestras tradiciones, nuestros coloridos. Esto es México. Esto es Aguayo, Michoacán. Y, desde luego, Michoacán es esto. Ayúdame a compartirlo. Gracias a todos por apoyarnos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Con esta máscara de los tlahualiles nos despedimos. De Zaguayo, Michoacán, para el mundo. Tu amigo y servidor, Carlos Flores. Un humilde fotógrafo que está a tu servicio. Gracias, gracias, gracias. ¡Vámonos! Hasta la próxima, paisanos.